el saludo muy buenos días a todos mientes de youtube ya saben que les habla su amigo de siempre frankie armor bienvenidos a todos a nuestro canal y como siempre dando las gracias por todo su apoyo mi gente tanto aquí en el youtube verá como en el instagram en el tic toc así que vamos directo mi gente de hacer esto un poco más diferente en cuanto a los vídeos verdad porque a veces pues el detalle de la bolsita etcétera entonces pues estoy pensando hacer las cositas más directos más precisos como muchos de ustedes verdad me lo han dejado saber de qué verdad no dar detalles más en el producto y menos detalles en toda la bolsa en donde vino cuál es lo que usa cuál es la compañía etcétera así que vamos allá que mi gente este producto y este sal lo conseguirá on the diamond online este producto mi gente fue un dolor de cabeza en cuanto a que me lo enviarán porque no sé y todavía lo postearon hoy en la aplicación de donde la normal dice pre ordenarlo yo hice la compra el mismo día que salió esta edición verdad que es la última que hicieron y y hasta hoy fue las perdón hasta esta semana fue que vino llegar este producto desde el día del lanzamiento de esta nueva edición verdad que sabemos todos del número 7 proyecto etcétera etcétera así que ahora mismo no sé por qué no sé si es que habrá tanta demanda del producto de la demanda me refiero a tanta orden tanto pedido que no habían hecho todavía la orden o el envío hacia las personas así que conmigo se tardaron un buen buen rato en que me lo enviaran ya yo estaba ya como que ya había pagado todo pero lo bueno de esto mi gente que parecía verdad mi transacción de pago parecía pendiente no aparecía nada de que ya fue pagado y no lo han enviado hasta que ellos no te lo envían ellos no te cobran así que ya estresan y vamos allá por fin llegó para estrenarlo hoy así que nada más y nada menos que boom que también te proyebre número 7 de verdad que me impresionó mucho el pantalón en cuanto al material es bastante parecido a de los últimos que habían lanzado lo que es como un color crema que lo compartí con ustedes si no me equivoco hace como semana y media atrás más o menos así que aquí está voy a acercarme un poquito más a la cámara el project rock verdad y el número 7 es pegado y es en goma que es lo mismo como si fuera el logo del bull que es tipo goma es pegado y se dan cuenta en material de huequitos verdad para que mantenernos fresco mantener la piel vela como dirían respirando tipo mallita y en los lados me gustó mucho este detalle mi gente mira dice project rock y el logo del bull project rock y el logo y aquí tenemos la para aprovechar de una vez el logo donde el amor está escocido es escocido que es conocido que esto es lo que sobra la cuando están tejiendo y esto a veces no es bueno mi gente ni ni jalarlo ni nada de eso porque es capaz que se salga ok así que mientras pueden dejarlo tranquilito si no usen una tijera le dan pequeños cortes ok y ya que estamos aquí miren el cosido mi gente por dentro es exactamente lo mismo que el color crema que compartí con ustedes es idéntico ok lo que me encanta es que es bien grueso y es bien fuerte el material el grueso así que esto para mí en mi caso pues no necesitaría amarrarlo en el otro extremo tiene lo mismo project rock y quiero que vean la línea del cosido bien como es bien chévere bien limpio y grueso las cosas que mucho a franquearmos le gusta es el grosor del cosido que se sabe que eso es te va a durar un buen buen tiempo entonces aquí verdad dice tiene el logo de underarmor que es talla mediana y es hecho en indonesia aquí el suelto hecho en indonesia ok y la tarjetita verdad con underarmor de rock su firma y el costo del producto dice verdad mediano project rock main short ok y 60 dólares mi gente ese es el costo de este producto recuerden que yo estoy utilizando lo que es el clarna que es lo que hago con un plan de pago ok así que de 60 dólares pues yo viene te lo dividen en cuatro pagos y así pues verdad como diría yo o como he dicho yo muchas veces tu billetera la tu cartera pues no sufre ese golpe de 60 dólares de momento ok entonces el otro que siempre le leo también verdad él dice talla mediana hecho en indonesia 92% poliéster y 8% de elastán ok obviamente la todos ya sabemos que es esto la área de las donde están los logos la decoración etcétera entonces el lavado y éste saben lavado de revés colores similares y no utilizar suavizadores así que vamos a esquivar a los cordones aquí esto lo que me gusta mi gente esto lo que a mí me gusta son así así que si me da unos segunditos verdad para ponernos para que ustedes vean o tiene bolsillos también son bastante profundos así que cuando los tenga puestos de la se lo podremos tres mucho mejor pero son bastante profundo diría yo que es el mismo el mismo estilo que es el color crema solo que obviamente la pues está el proyecto rock así que nada mi intención fue el de segunditos para ponernos para que vean cómo queda como luce la talla mediana project rock número 7 vengo ya cliente ya también que estamos de vuelta y aquí está obviamente ahora está este detalle de lado lo que es 5 pulgadas así que es casi casi el mejor nivel de mi boxeo verdad los que utilizo para ir al gimnasio así que aquí está pueden ver bien chévere cómodo obviamente ahora como todos sabemos cómodo fresco lo de la elasticidad ustedes ven es bastante bien me gusta porque esta área habla del proyecto rock número 7 es bastante grande bastante visible así que va a ser verdad algo que le atraiga a las personas verdad la curiosidad del pantalón que lo que dicen aquí la parte de atrás no hay bolsillos el otro en el otro lado pueden ver todo chévere recuerden que este verdad está perfecto diré yo para los días de pierna verdad para hacer los squats los longes verdad los que son variados así o que es enfrente etcétera etcétera así que ustedes saben mi chévere un poco más arriba de las rodillas cosa que franquia amor tiene que ir verdad que franquia amor se sigue acostumbrando a utilizar este tipo de pantalón verdad no tanto el pantalón sino a lo largo porque ahora pues con esta forma de que sale la ropa salen las cositas las de forma de entreno con esto así de que han variado han hecho cambios con esto de la de los pantalones cortos verdad entiendo yo que es para más comodidad a las personas así que franquia amor ya estamos estamos bastante acostumbrados ya a ellos pero eventualmente a la siempre veo que es como que cada vez los tiran un poquito más cortito como que no tenemos muchas opciones con los pantalones yo pensé al principio de esto que cuando si los ordenaba medio a lo mejor viene un poco más largo pero eso no tiene nada que ver verdad la talla es de cintura ok así que todo aquel que tenga la duda o algo pues ya saben que la medida se basa en lo que es la cintura no en el largo del pantalón que mi gente así que nada este era el otro producto que franquia amor quiere compartir con ustedes en el día de hoy que ya lo tenemos así que esto es a lo que tienen que hacer juzgala arriba dudas pregunta en la cajita los comentarios siempre estamos aquí para ustedes a la mejor disposición al igualmente que en el instagram verdad lo que quieran compartir conmigo fotos detalles experiencias etcétera hubo velado vieron varias personas que me habían hecho preguntas sobre este pantalón así que por fin nos llegó ahora mismo aparece online pero no aparece ya como disponible directo sino para pre ordenar lo que me siento así que la persona que lo logra hacer paciencia asegura en la compra obviamente pero sobre todo tengan paciencia porque por lo menos en mi caso estando aquí viviendo aquí la florida se tardó muchísimo muchísimo en que lo pudieran enviar mi gente ok así que recuerden si van a hacer la orden tengan eso en mente de ser pacientes obviamente las ir monitoreando en el área como va porque te dejan todo el tiempo en progreso buen proceso tú sabes y en progreso dice pro in progreso te lo dice así y se queda yo estuve así chequeando lo cada dos días chequeaba chequeaba y se tardó bastante miento porque ese mismo ese mismo día yo hice la orden del pantalón hice las tanks me llegaron las tanks las utilidades ya ya las he utilizado como dos veces en el gimnasio y apenas me llegó el pantalón así que mucha mucha paciencia ok mi gente así que nada se me cuidan y esto es algo que tienen que hacer pulgar arriba suscríbete si no te has suscrito y le das a la campanita para que si te llega la notificación de cada vez que frankie armor baje un vídeo nuevo que miente así que nada se me cuidan y nos estaremos viendo muy pronto en el próximo vídeo chequeamos y